Bienvenidos a Viviendo el Cambio, programa institucional de la Alcaldía de Santa Marta, donde semanalmente les mostraremos la belleza de nuestra tierra y todos los programas y proyectos liderados por el alcalde Rafael Martínez. Inició el lanzamiento de los Juegos Bolivarianos 2017 en otras ciudades. Esta vez el turno fue para Bogotá, lugar donde se mostraron todos los avances de las obras y su organización. El gran reto de nuestro deporte este año en todos sus órdenes ya se hizo en la ciudad base, pero el realizarlo ahora en Bogotá comprueba que más allá de que la sede principal sea Santa Marta, con dos subsedes como Capital Colombiana, como la Capital Colombiana y Cali, esta es una responsabilidad del país. El alcalde Rafael Martínez fue el encargado de contarle a todos los asistentes del evento las bondades de nuestra ciudad, con el objetivo de animarlos para que vengan y nos visiten en noviembre y vivan los Juegos Bolivarianos. Estos Juegos se han ganado por nuestras selecciones y Santa Marta se luzca, realmente nosotros estamos moviendo toda la ciudad en función de estos Juegos. Se va a hablar de Santa Marta un antes y un después y los Juegos son como esa ruptura entre ese pasado de una ciudad que le faltaba todo a una ciudad que hoy no solo va a quedar con dos escenarios deportivos, sino que además está renovando sus vías, están empleando puentes, está renovando el aeropuerto, está haciendo una hermosa red de parques, viene arreglando colegios, sus centros de salud, una mega biblioteca. Es decir, venimos haciendo una serie de inversiones por toda la ciudad a propósito de los Juegos. Un nuevo estadio de fútbol que se levanta, un nuevo estadio de béisbol, un nuevo estadio de softball, un nuevo complejo de raqueta, un nuevo complejo acuático, tres coliseos, un patinódromo, un estadio de atletismo que no teníamos, una pista BMX que no teníamos. Entonces estamos hablando de 12 escenarios completamente nuevos. Hace menos de dos meses estuvimos en Santa Marta, la visita creo número 8, así que he seguido muy de cerca el desenvolvimiento, la organización de estos Juegos Bolivarianos. Y creo que toda la comisión que visitó Santa Marta quedó muy complacida con los avances de las obras de infraestructura. Ya para mí eso no es un problema. Hay que apoyar ese gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno seccional, la ministra, el alcalde, el comité olímpico y darles todo su apoyo también a la empresa privada. Y le toca ahora asistir a los Juegos, hacerlos realmente grandes con la presencia del público. Los bolivarianos igualmente resultan determinantes en la estrategia Tokio 2020. Cuya implementación ratifica la unión de esfuerzos entre Coldeportes, el comité olímpico colombiano, el comité paralímpico colombiano, para mejorar la participación nacional en la próxima cita orbital del deporte convencional y paralímpico que se cumplirá en dos años. Pensamos siempre que Santa Marta necesitaba una causa, un leitmotiv que la movilizara y la sustrayera del letargo y de las infraestructuras ruinosas que tenía, no solamente en materia deportiva, sino en materia de infraestructura pública, que permitiera obviamente que la ciudadanía recuperara su credibilidad en el Estado, en lo público y en sus servidores públicos. El papel que ha jugado la Alcaldía de Santa Marta en la organización de los Juegos ha sido fundamental. Indudablemente, todo lo que hemos logrado avanzar hasta hoy, superando muchas dificultades, ha sido gracias al apoyo que en su momento tuvimos del doctor Carlos Caicedo, como la persona que gestionó ante el Odeo la sede de estos Juegos para Santa Marta, y la forma responsable y comprometida como el doctor Rafael Martínez asumió su responsabilidad una vez inició su periodo en la Alcaldía. Creo que sin ese compromiso sería imposible pensar en que a hoy estemos con la expectativa muy positiva de que le vamos a cumplir al Odeo con todos los compromisos adquiridos y que vamos a hacer unos excelentes Juegos. Inició a toda marcha la convocatoria de voluntarios para los 18º Juegos Bolivarianos 2017 en universidades e instituciones educativas de la ciudad. La verdad, estamos muy sorprendidos, nos ha ido muy bien. Vemos a los chicos muy motivados a querer ser parte, pues es un evento internacional. Entonces, la verdad es que sí, hemos recogido más de 500 voluntarios en los colegios que ya hemos visitado. Nosotros estamos visitando todos los colegios públicos, privados y las universidades. La idea es mostrarle a toda la ciudad los Juegos Bolivarianos y de paso, pues invitar a todos esos chicos a que hagan parte de nuestro grupo de voluntariado de los Juegos Bolivarianos. Para ser voluntario hay que pasar por ciertas etapas. La primera y la principal es que todos aquellos que quieran ser se preinscriban en la página de los Juegos, que es www.juegosbolivarianos2017.com. Hay una pestaña que dice inscripciones y otra voluntariado. Luego pasamos al paso de entrega de documentos. En este paso se le pide a los que quieran ser parte su fotocopia de documentos, su certificado de que tengan EPS, si son menores de edad, pues que tengan el permiso de sus padres. Las edades a invitar son de 16 a 65 años de edad. Luego pasamos al proceso de una capacitación general, que la estamos haciendo con Alianza del SENA. Es una capacitación para temas muy generales como son etiqueta y protocolo, servicio al cliente, trabajo en equipo. Luego de esta capacitación pasamos a una entrevista donde un psicólogo también del SENA, pues entrevista, ver el perfil de la persona, la disponibilidad que tiene, y ahí sí direccionarlo directamente a la coordinación que ese voluntario quiera ser parte, para que le hagan la capacitación específica. Los voluntarios es el alma de los Juegos. Ellos van a estar en todo, dependiendo a su actividad. Ejemplo, van a haber voluntarios, son los que van a premiar, los que van a dar las medallas, van a haber voluntarios que van a recibir a los deportistas en el aeropuerto o en el hotel, van a haber voluntarios en el área de transporte, en el área de refrigerio, en el mismo área de voluntariado. Después de varias décadas, los Amarios disfrutan del primer tramo de la calle 30, obra que sigue mejorando la movilidad en el distrito y cambió la vida de los habitantes de este sector. Para mí, personalmente, muy bien. Desde que empezaron a comprar las casas, me ha beneficiado mucho. Yo estoy conforme con todo, con los trabajos, con todo. Molestias, claro, como todo, que la tierra, que esto. Pero todo para un buen futuro, hay que a veces, los inconvenientes, saberlo sobrellevar. Hemos tenido un cambio general en cuanto a la vivienda, en cuanto a la vía, el modo de, por lo menos, de transportarse uno y las comodidades que uno ha tenido en la casa con las construcciones nuevas que hemos hecho. Ahora la vía es más importante porque nos podemos transportar más fácil, tenemos más comunicación, vía de acceso, por ejemplo, al rodadero, que es lo más importante para nosotros aquí, los Amarios, la bahía. Tenemos una clínica aquí cerquita y eso nos facilita. En caso de tal, en cuestión de una ambulancia, un cuerpo de bombero, por ejemplo, un accidente, pues todo se ha facilitado. Por eso pienso yo que generalmente ha sido un cambio beneficioso para nosotros los Amarios. Realmente sí, ha quedado muy bonito. Hay que darle el valor que tiene y el esfuerzo que hizo el alcalde por la ciudad. Los muchachos del CEP, ellos se portaron bien conmigo, me dieron la mitad y después me dieron todo normalmente. Lo que había de beneficios en un proyecto que no endeudaba a la ciudad, que no le endeudó. Y aquí están las obras que luego de tres años convierten al CEP, al Sistema Estratégico de Santa Marta, en el ente gestor con mayor efectividad en la ejecución. Quiero felicitar a la doctora Virre y a su equipo. Lo ha reconocido el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de haber arrancado con unos años de atraso, hoy en Colombia es el ente gestor con la mayor efectividad en sus inversiones. 57 mil millones de pesos invertidos. Estas obras se han hecho con fuerza, se han hecho con decisión, se han hecho con voluntad de haber recuperado ese proyecto y mostrarle a los amarillos que sí se podía. Este proyecto cuenta con seis fases, de las cuales la primera ya fue entregada. El alcalde Rafael Martínez en próximos días dará inicio a la intervención de un nuevo tramo. En este 2017, la ciudad tiene una ruta clara que permitirá seguir potencializando las tradiciones samarias con el apoyo de todos a través del proyecto Plan Maestro de Cultura. Hay más de 100 referencias a la palabra cultura. Esto no es una casualidad. Desde el enfoque del desarrollo local con que hemos construido juntos, además de miles de personas y miles de samarios, este plan, el territorio es concebido no solo desde su dimensión espacial y geográfica, sino también desde su escala social y sociocultural. Hemos aprendido en estos cinco años de transformación de la ciudad que el principal motor de cambio social es la animación sociocultural y colectiva. Por eso, en el eje 2 de nuestro Plan Santa Marta con Equidad Social y Bienestar, nos comprometimos a profundizar el cambio social que vive la ciudad para consolidar a Santa Marta como una ciudad generadora de condiciones de inclusión económica, social, cultural, política, institucional y territorial, al fin de promover la apropiación de las oportunidades de acceso a los derechos y desarrollar potencialidades de la población. Allí mismo definimos una línea estratégica, cultura para el bienestar de la ciudad, del buen vivir. Creo que es muy importante porque tener un plan de escenal de cultura es un camino para construir un proceso cultural que hacía mucha falta en la ciudad. Siempre habíamos dicho que teníamos un apellido muy lindo, muy importante como distrito turístico, cultural e histórico, pero era como huérfano, como cuando tienes el papá muerto o el papá abandonado. Creo que hoy se están dando procesos para empezar a entender la importancia de la actividad artística y cultural para la ciudad de Santa Marta. No solo en un proceso de cultura para la paz, sino también como un emprendimiento para desarrollar políticas públicas para la ciudad de Santa Marta en materia de emprendimientos culturales, artísticos y para mejorar las condiciones académicas e intelectuales de la ciudad. Y por supuesto, porque esto también genera empleo y de calidad para la región. El sacrificio han sacado adelante por años eventos importantes y que si no fuera por ellos, quizás nuestro tema cultural estaría en un coma. Ahorita mencionaba algo muy importante, señor alcalde y José Ignacio, que es completamente valioso y pertinente repetirlo. Este tipo de iniciativas no son posibles si no existe una voluntad política. Yo quiero agradecerle al interior alcalde, al doctor Carlos Caicedo, por pensárselo, por iniciar un proceso de investigación que le permitiera a Santa Marta tener un plan de maestro, un plan maestro de cultura. Pero aún todavía más importante en este momento es que el alcalde Rafael Alejandro Martínez, que está hoy con nosotros, haya decidido con todo el empeño del mundo continuarlo, terminarlo y entregárselo a la ciudadanía. Y quiero agradecerle muy esencialmente eso, señor alcalde. Desde este componente del plan, venimos gestionando programas de fomento, como el Fondo de Apoyo a las Artes y a la Cultura, proyectos de formación, como las escuelas o los centros culturales, las escuelas de música, planeación, precisamente, la formulación de este plan, organización de redes, toda la formación que se ha hecho de talleres a los sectores y grupos culturales, sobre todo a quienes participan en los diferentes festivales, la incorporación de las TICs, como la agenda, la manzana cultural o la agenda virtual, la gestión del patrimonio, la gestión patrimonial, simplemente con el inventario del patrimonio, o la infraestructura, como la construcción de la megabiblioteca o el Museo Tecnográfico de Gaila, o la articulación de mercados culturales y, por supuesto, el fortalecimiento de nuestras más importantes iniciativas festivas y expresiones culturales, más de seis festivales que hacemos, además de las fiestas del mar. Por eso, este Plan Maestro de Cultura nos establece una ruta de acciones para la dimensión cultural, no del gobierno, sino de la ciudad, de aquellas acciones que ya venimos haciendo, pero que necesitan sostenerse en el tiempo. Todas estas iniciativas culturales van sensibilizando y van logrando que los ciudadanos cambien su estado de ánimo. Nos satisface mucho ver cómo el 86% de los samarios hoy cree que la ciudad va por buen camino. Y yo creo que este es el momento. Este es el momento de introducir cambio. Este es el momento de cambiar los chiles. Este es el momento de decirle a cada uno de los que viven en esta ciudad que aquí hay que aportar, que hay que contribuir. Y hay que contribuir con lo elemental, que es comportarse. Comportarse asumiendo una actitud de ciudadano. Este plan inició en el año 2015 bajo la administración del exalcalde Carlos Caicedo y va direccionado a llevar a la ciudad por el camino del desarrollo, fortalecer su economía y asimismo potencializar nuestro talento humano. El medio ambiente sigue cambiando en Santa Marta. El alcalde Rafael Martínez presentó a los Guardianes del Río y Conservación de Cerros, grupo de 31 personas que tienen como tarea fundamental limpiar, generar conciencia y sembrar nuevos árboles. Son 31 personas que tienen como tarea de la ciudad. Son personas, jóvenes, hombres y mujeres, que durante siete meses van a estar haciendo un trabajo no solo de limpieza, sino de concientización permanente, casa a casa, calle a calle, en toda la ronda hídrica del río Manzanares, del río Gaira, de nuestras quebradas y nuestro cerro. Esto es una forma de también ayudar al post-conflicto. ¿De qué forma? Las personas que están vinculadas, la mayoría de todas son víctimas de la violencia o están recibiendo algún tipo de suicidio por parte del Estado. Es coger a estas personas, ayudarlas y apoyarlas a que, además de creerse en una actividad económica y una actividad de sensibilización, también se involucran en la dinámica distrital relacionada con las ventajas que ofrece el distrito a toda esta población. Estamos hablando de los subsidios que brinda el Estado, estamos hablando del ahorro programado para la adquisición de vivienda. Muchas de estas personas no tienen vivienda. Una de las iniciativas que da el alcalde para poder disminuir o reducir el problema asociado a la invasión de las rondas hídricas y la invasión de los cerros con su subsecuente reforestación es que la gente que habita ahí tenga vivienda. Y la forma de tener vivienda es generarle formas y dinámicas que les permitan adquirir recursos. Y esta es una forma de adquirir dinámicas o tener recursos para adquirir esos programas. Tarea fundamental, pues limpiar, generar conciencia y sembrar. Vamos a reforestar concertadamente con la comunidad todas estas zonas. La idea un poco es que cuando este trabajo termine, más allá de decir que retiramos X tonelada o X cantidad de basura y residuos sólidos del río, de la quebrada y de la ronda de nuestro río, queremos decir que dos gente conscientes, que dos gente defensora, que dos gente dispuesta a sumarse, a ayudarnos, a transformar. El medio ambiente también está cambiando en Santa Marta y queremos dejar muchas personas comprometidas, queremos dejar muchas personas involucradas. De manera que esto arranca a partir de hoy, son siete meses y se suma a otros programas. Empezamos en el próximo día el cambio de 1.200 árboles en las vías principales de la ciudad. Vamos a curar los árboles enfermos, vamos a retirar a los que están muertos y ahí vamos a reemplazarlos, son 1.200 y vamos a hacer una poda general. Pero queremos también sumar a la ciudad para que se sume y nos ayude a poner hermosa y bella esta ciudad. Tenemos ya la experiencia de trabajar con un grupo que son las personas, las titulares, y ya nos pueden ayudar a cada día seguir implementando más la información, ampliándola y explicarle a la gente que no es que nosotros vamos a limpiarle el mugre que ellos están tirando, sino que vamos a ser los guardianes de no permitir que sigan dañándonos más nuestra naturaleza. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero verlos pronto para seguir contándoles el cambio y la transformación que sigue viviendo nuestra ciudad. Hasta pronto. ¡Gracias!